Aunque el playazo era una de las fechas más esperadas por los jóvenes para acudir a Miramar, celebrar el fin de cursos y divertirse parece que el evento está perdiendo ya popularidad, pues en las primeras horas de este viernes se encontraba vacío el máximo paseo. La llegada de jóvenes era poca, pero la diversión no se detuvo. Por lo que poco a poco circulaban vehículos con música a todo volumen, los jóvenes se congregaban, consumían bebidas embregantes, realizaban bailes candentes y hasta actos sexuales, por lo que recalcaron que el playazo solo es alcohol y sexo. Primero que nada es que vengan todos bien preparados para el playazo, obvio hay que traer preservativos y todo y bloqueador. Al evento se esperaban según estadísticas, más de 35 mil personas, ya que en años anteriores acudían hasta 50 mil, pero parece ser que ya no es atractivo para la juventud, o así lo dejaron entrever en las redes sociales, donde mientras algunos se organizaban para acudir, otros invitaban a no asistir a dicho lugar, ya que para muchos el playazo ha caído de nivel, pero los asistentes siguen divirtiéndose. ¿Cuál es la recomendación que viene a toda la gente, sobre todo en Nuevo León? ¿En Nuevo León? No, pues, que es una buena... No, mira, primero calla de esa porquería, esperamos más la llegada de todos los de Monterrey, que nosotros no, y pues vamos a seguir aquí, igual, zumbando, ¿no? Como debe de ser, y así debe de ser, ¿no? Aquí en el playazo, los vamos a ver bien recibidos, todo el p*** con toda la banda, y vamos a seguir adelante, ¿no? Esperemos que no haya problemas, y vamos a seguir adelante. Lo cierto es que, de acuerdo a varios comparativos del 2009, 2008 y años anteriores, las imágenes demuestran que ya no es la misma afluencia a esta congregación juvenil, ya que en este año solo se pudo detectar algunas zonas de la playa llenas, en el tradicional playazo. Telediario, Agustín González. ¡Gracias!